Hablé de esto con Mehmet, pero él dijo que mejor lo hablara contigo. Dime, ¿qué piensas? Por supuesto que tienes el mismo derecho que Mehmet en esta empresa. Y como tú lo has dicho, los dos son los hombres de esta familia. Pero Mehmet es más maduro que tú en muchos sentidos. Dirigir una empresa y ser gerente general requiere experiencia. ¿Cómo voy a ganar experiencia si no quieren darme la oportunidad? No puedes decirme que no solo porque no tengo experiencia. Puedo aprender todo lo necesario cuando esté al mando, te lo aseguro. Onur, ¿tenía experiencia cuando empezó a trabajar aquí, abuelo? Bueno, tiene experiencia en apuestas. Berg, cuida tus palabras, por favor.